Quisiera ser usted para tocar mi nariz en su pecera Chéquense, ¿cómo están? Bienvenidos a la video clase de hoy Les tengo el video que me han pedido así muchisisísimo Por fin encontré, ahora que fui a México, a la Ciudad de México Encontré los tips para hacer la técnica de pecera Que ustedes me han estado pidiendo en los comentarios Así que en esta video clase les voy a enseñar Cómo utilizar estos tips para hacer un efecto pecera ¡Vamos a verlo! Estos son los tips especiales que yo les decía Si se fijan, ya vienen con un espacio Es como si fueran dos tips pegados Y vienen con un espacio para ahí colocar la decoración Bueno, pues vamos a colocar los tips como normalmente lo hacemos Lo pegamos de la pestañita Y vamos a desvanecer la unión para que no se vea Dónde está pegado Ahora sí, limpiamos perfectamente Y yo estoy colocando Protein Bond Que es el adherente, le coloco dos capitas Y voy a hacer técnica de reversa en este caso Y si ustedes lo desean Pues pueden omitir esta técnica de reversa Y hacer un diseño en toda la uña completa Pero a mí me latió mucho hacerlo así Ya que terminé la reversa o la almendra Con acrílico de color negro Hice como un pequeño contorno nada más Y coloqué algunas colitas de sirena súper chiquititas Pegadas al color negro Esto nada más como para darle un poco de diseño Ahora sí vamos a rellenarlo Vean, en ese espacio, en ese huequito Nos debe de caber la decoración Yo estuve utilizando glitters y esta espátula Les recomiendo que si sea decoración súper finita Que en este caso serían los glitters como lo más recomendable Porque hice la prueba con alguna decoración Un poquito más plana pero más grande Y la verdad es que no se veía tanto el efecto Esta espátula a mí me ayudó muchísimo A poder introducir bien los brillitos sin ningún problema Aquí lo que estoy haciendo con la jeringa esta súper delgadita Es mezclando un poco los glitters Para que se mezclen los colores que utilicen Y ahora sí, con un poco de agua Vamos a rellenar el espacio que hay en nuestro tip Y debemos de dejar un pequeño espacio Se debe de formar una burbuja Vean, ahí se ve la burbuja que se debe de formar Y esto es para que pueda tener movimiento Ya que lo rellenamos con agua Ahora sí, vamos a tapar la parte del frente Con un poco de acrílico Y vamos a encapsular solamente la punta Con acrílico transparente Una vez que ya lo encapsulamos Pues bueno, ya que secó Vamos a limar como normalmente lo hacemos Nada más tengan un poquito de cuidado en el frente Y así es como nos queda Vean, se ve súper padre Vean el movimiento de los brillos Me encanta Así es como una uña para alguien que le encante Llamar la atención Y nada más para complementar el diseño Les recomiendo contornear un poco Con algún esmalte negro La del área de la almendra Y yo le pegué con un poquito de resina Que también lo pueden hacer con gel Una conchita y algunas perlas Simulando un poco pues este efecto pecera O de mar O acuoso Que a mí me encantó Y para finalizar le ponemos gel Y lo metemos a la lámpara Así es como nos queda este tip de pecera Bueno queriditos Pues este fue el tip pecera La verdad es que hace muchos años Estuvo de modesta técnica Pero antes se hacía con dos tips Y se tenían que arpegar Y era así un relajo Lo bueno es que vayan a tener esos tips Que nos facilitan este tipo de decoraciones Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor, por favor denle un like Y suscribanse al canal Si es que es la primera vez Que pasan por aquí Yo soy la ventana Los quiero mucho Los veo mañana en el cifra Filipe, rapito Que no lo van a creer Porque tengo algo súper original Pero no les voy a decir nada Mañana los espero Nos vemos Bye Y así es como nos queda este diseño Ya con los cristales súper fijos Espero que les haya gustado A mí me encantó la verdad Nos vemos que a ti está Chau